A mantener la calma. Durante un sismo debemos Guardar la calma. Buscar un pupitre o mesa sólida. Agáchate. Cúbrete. Agárrate. Mantenerse lejos de vidrios y objetos que te puedan caer. Mientras pasa el sismo, esperar las instrucciones de un adulto responsable. La seguridad es trabajo de todos. Juntos, hacemos una unidad educativa segura.